Vamos, vamos, vamos. Vamos a irnos directo ahorita. Claro. Ey, pero peligroso. Así como ellos, imagínense que no hubiéramos estado nosotros ahí. No hubiera llegado a mi lado. Tienes cuidado. Viviendo el tiempo. Ajá. Y así pasa mucho al siguiente. Imagínense, tú como los muchachos. Ey, pero yo pensé que es solo un carro, a mí ya. Yo también, y yo ni cuenta de media lado. Yo pensé que es el otro carro al otro lado. Yo por qué veo? Y vos dijiste, viene en un carro o dijiste? Si, no lo hubiera visto. Ahora el vigo es allá, en aquel lado. Si, mamá. Allí por lo menos, tienes que estar por lo menos unas 4 horas justo. Los niños. Pero, lo bueno es que no les pasó nada a mí no a ellos. Y por la pena, así hemos estado ahorita en Tampigal, porque se van a parar de distancia. Si, si, pues si. Si, pues si, pues si. Buena. Qué grande. Ven y, por la pena. Vanzo. Vanzo. Valió la pena eso sí, sí, valió la pena estar aquí, no sé, ya te espero, vaya, me voy a ir yo a parquear la moto, y usted se va, eso, eso, aquí dejémosla, ahí déjela, ahí déjela, vámonos, vámonos, digámonos a los suscriptores, ¡Hey! ¡Hey! No, ahí estaba dormido ya, ¡La creciente, la creciente! ¡Uh! Valió la pena ir, ¡La creciente! ¡Hey! ¿Qué pasó aquí? ¡Ay! ¡Vámonos para arriba! Creo que allá están, no hay nadie, yo creo que se aburrieron. Es el vertil, que no vayan, están adentro al agua. ¡Ay! ¡Se aproxima! ¡Ya me cansé! 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 ¡La creciente! ¡Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, pura, a ver, si querés, háblale, háblale, háblale! ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Ya me cansé! ¡ season 2, hermanos, es un pasión duro! ¡Que GTAM! ¡Es una creciente tan grande! Aunque no me lo crean, se hagan cuidado, mierda que creciente, mire en la rampa, con el podio, no ve que ya he traído un carro ¿Sí? ¿Qué vamos a ver? ¡Es enorme! ¡Es enorme! Estoy seguro hermano ¡Es grandísima papá! ¡Si viene el suelo conmigo! ¡Mirad! ¿Qué creen? ¿Por qué otra se la vamos a creer? ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Mirad qué grande es! ¡Mirad! ¡Mirad qué grande lo siente! ¡Tengan cuidado! ¡Hermano! ¡Mirad! ¡Sí! ¡Sí! ¡Apostemos! ¡Es el doble de grande de lo que se salió la vez pasada! ¡Y un solo viene de mi hermano, todo el río! Mírame Mírame Hasta miraron, tuvieron Corra por si Hazle cámara que te gustan bien No sabía lo que son ¡Pásense! ¡Es grande! Traerlo a alguien Ayer hasta aquí Hasta allá andará con su hijo ¡Pásense guaruntillos! ¡Va a la cama! ¡Ya le creímos! ¡Parranda! ¡Ah! ¡Ah! No creímos ¡Ah! 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 ¡Mírame hermano! ¡Mírame! Y trae bastante Bastante basura Mírame Con que ahí el papá de Puebla No ya se lo llevaba ¡Apada se iba a llevar! ¡Ah! Sí Del otro lado estaban Y ya cruzándose ahí En el carro Debajo de los videos ahí ¿Cómo salen? ¡Mírame! 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 ¡Oiga! 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 A ver... Si uno crece te lo llevo a uno Eso es lo que lo mata a uno Pero las piedras que vienen Las piedras, los padres El golpe Es lo que lo mata El golpe ¡Si! ¡Mírame! 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 Y no creía pues también Para que veas Tan mentiroso me consideran ¡Woo! No te creía hermano ¡Mírame! 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 Según nosotros ya habían ido ¡Mírame! 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 Le digo a la Johanna Que a Faba se iba a llevar ¿Aquí? A Faba ellos estaban del otro lado Habían dos carros Y Julio empieza ¡Pásense la Cresciente! Porque al tirarse el río ¡Mírame! 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 Si ellos que se pasen la Cresciente ¿Qué pasa? No viajes los llevaba Y el otro carrito se quería tirar ¡No se tiren los niños! ¿Usted ya los va a llevar? Y ahí si se mira bien porque está desplayado No paga pues bien agradecido ¡Gracias! Si no los avisa los lleva A los cabecitos nos quería invitar ¡Mírame! 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 ¡Vamos! 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 Hecha lejos We can't stay there Just past the house Up to under Where? Up to down Ah yeah No de hamacanes we can't have feet But can't I have to be trying to leave But can't you!? What about that? We can find some space It wasn't an open ¡Vamole chicos! ¡Vamole! ¿Vio a Julio que nadie los creía? Eso es lo malo que como no confían en nosotros Como que uno fuera mentiroso en realidad ¡Vamole! ¡Vamole chicos! ¿Sabes? ¿Cómo me sentí? Como Pepito ¿Cómo? Como cuando uno dice la verdad y nadie te cree Yo les dije la creciente era de mafia la grande y ni uno no No, pero yo no digo mentira A ni una de ustedes han dicho una mentira ¡Ay! ¡Vámonos! Ya no aguanto ¡Hagan ejercicio! ¿Te acuerdas cuando yo estaba así de pequeño? Y uno disfrutaba que lloviera En esa cuneta brincaba yo aquí ¡Mira ve! ¡Yo hasta me bañaba así como en esa cuneta! ¡Sí! ¡También te metillas debajo del tubo! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Todo era bonito! ¡Yo por eso digo que nuestra infancia fue la más bonita que hubo! ¿Quién quisiera volver a un infante? ¡Yo también! O sea yo sé que no creciba pero... ¡No! Pero es normal ¡Vuela! ¡Ese era otro que fue incrédulo! ¡No lo creyó! ¡No lo creyó! ¡Yo sí lo creí! ¡Sepe! ¡Seguro! ¡Somos de la misma camada! ¡Ah va pues! ¡Es que viera diablo! ¡Yo vengo a la asamblea! ¡Al maito! ¡Vamos chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Despacio! ¡Para que vean! ¡Uy! ¡No agarran los frenos! ¡Sí! 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 ¡No agarran los frenos! ¡Sí! ¡Ay es una pelota! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Pues vean! ¡Porero me chica! ¡H或者! ¡Hoy! ¡Estamos! ¡No! Llegamos Apúrese 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 Para que vean que el ejercicio es bueno Apúrese La defienda Más Eles Mulher Apúrese Apúrese Espíritu Vámonos Abúrese Búhen ¡Vamos! ¿Qué te parece de esto? Es una experiencia ¿Solo veías los videos? Imagínate, ahora es que lo estás viviendo con nosotros ¡Vamos, vámonos! Dale, dale ¡Eso, eso, eso! ¡Pesa! ¡Pesa! ¡Woo! Vamos a agarrar tu lado en esa piedra ¡Malo! 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 Por allá va a venir Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver cuando cubra esas piedras ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Buen la ¡Van! ¡Vamos la primera creciente del año 2012! ¡Sin miedo al éxito! Fue la Mira que duro Ficho, tírese Cuidado, cuidado Mira que peligroso, peligroso Vuelve